Esta canción es un homenaje dedicado con mucho cariño de parte de Leticia Galdámez para Reboberto Galdámez. ¿Cómo extraño a mi padre querido? Siento en mi alma un inmenso pesar. Y a pesar de que no está conmigo, no he podido olvidarlo jamás. Sus consejos los llevo en mi pecho, aquí dentro de mi corazón. Todas las noches siempre le rezo al Creador por tu alma una oración. Tu te fuiste y dejaste un vacío, que tan solo Dios puede llenar. Cuánta falta me has hecho mi viejo, cuánta falta me has hecho papá. ¿Cómo se le extraña a los Reboberto? Cuando miro tu fotografía Pareciera que te escucho hablar. No lo niego, que al ver tus recuerdos, me han tocado lágrimas derramar. Dios te tiene en un lugar muy lindo, donde no sufres más, Padre mío. Y ese es el consuelo que tengo, mientras tanto extrañándote sigo. No te puedo sacar de mi mente, me hace falta, no lo he de negar. En mi canto yo quiero decirte, que te sigo adorando, papá. En mi canto yo quiero decirte, que te sigo adorando, papá. 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 Gracias por ver el video.